Oración por la paz. Espíritu Santo, te pido que infundas en mi corazón una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdame a confiar en la voluntad de Dios, incluso en medio de las dificultades, y a ser un portador de paz en mi hogar, trabajo y comunidad. Que tu paz reine siempre en mi vida. Amén.